Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Victor Y yo soy Jorge Amigos el dia de hoy nos van a acompañar En una nueva Hobby Aventura Vamos hasta Utah En los Estados Unidos Son como unas 11 horas Vamos a visitar a la familia del George Que ella tambien es tu familia Por supuesto Ya legalmente es su familia Así es ya tenemos todo listo Ahí en la camioneta Amigos estamos bien contentos Algo nerviosos porque pues vamos a conocer Utah Teniamos mucho tiempo queriendo ir a conocer Y hoy por fin se nos hizo Vamos a ir a visitar a la familia Sara Juana A la Sara Juana Ahí vamos Ahí te caemos en unas horas Unas muchas horas Entonces amigos ustedes nos van a acompañar Este viajecito va a estar bien interesante Porque es el cumple de aquí Vamos por mi cumpleaños Vamos a recorrer ahí Algunas ciudades de los Estados Unidos Amigos si ustedes recuerdan El año pasado cuando fue el cumpleaños de Victor Nos fuimos a la ciudad de México Entonces esta vez dijimos Vamos a hacer algo diferente Y vamonos hasta Utah Si amigos si ustedes no han visto Los videos del año pasado En la ciudad de México Aquí en el canal Están Vayan búsquenlos Y vean todo lo que hicimos Para mi cumpleaños el año pasado Y por supuesto No se vayan a perder Lo que vamos a hacer este año Así es amigos Así es que este videito Apenas comienzan Y acompáñenos Amigos ya cruzamos Ya estamos en los Estados Unidos En los Estados Unidos de América Americanos Y miren Ahora si sude la gota gorda Quemé 96 calorías en la caminata Y yo fresco como lechuga Pero por qué caminé Porque tú no tienes Sentry Mira acerca de la cámara Acerca de la cámara Miren Sudé como un marrano La neta Tuvo que cruzar caminando amigos Y yo pues crucé en la camioneta Pero bueno ya estamos acá No perdimos mucho tiempo Vamos a Todo bajo control Estamos en tiempo Vamos a hacer El GPS dice que son 11 horas Vamos a ver si la podemos ganar Yo creo que Lo que dice el GPS Es como un tiempo estimado ¿No? Yo creo que este Cuando Calcula el tráfico O cosas así Pero si no hay tráfico Pues a lo mejor hacemos menos Si nos vamos a ir como Bien tranquilos Bien atentos en la carretera Y pues Mucha precaución Porque pues es la primera vez Que manejamos hasta Utah Y pues Más vale tarde que nunca Así es que Vámonos Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde me trajiste? A comer, a tu lugar favorito. ¿Y cuál es mi lugar favorito? Jack in the Box. ¿Dónde lo vamos a sentar? ¿Dónde quieres? Elige el lugar. Yo te voy a seguir. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Y qué pediste tú? Yo pedí un combo de hamburguesas de pollo. Se llama... ¿Dónde estás? Es el número 10. Es una hamburguesa de pollo. Yo pedí lo mismo. Creo que ya está nuestra orden. Vamos a ir a revisar. Y ahorita nos vemos. Dos órdenes número 10. Llegó la comidita. Ahora que trabajo en el Jack in the Box. Llegó la comidita. Y les vamos a enseñar qué fue lo que estuvimos pidiendo. Para empezar, déjenme saco todo este desmadre de... Me saco a la boca. Traigo un chorro de hambre. ¿Tú traes amor? ¿Tú traes amor? Esta sí es una caquita feliz. Voy a vaciar solo lo que agarré porque pedí ranch. Esta es una hamburguesa. Lo que es la tuya porque tiene... ¿Las dos son iguales? Sí. Estas son curly. Son para ti. ¿Cuál es que te dices? Sí, curly. ¿Ok? Siéntate. Es que yo trabajo aquí. Yo nada más vine a dejar tu pedido. Y me voy a retirar. Amigos, estamos en un lugar que se llama Nidos. Nidos en California. California, está a tres horas de Mexicali. Paramos un rato. Ahora sí, como dicen, nos va a estirar la pata. A también a buscar algo para comer. Ya llegamos aquí a Jack. Y pedimos nuestra sudita para aguantar el camino porque todavía faltan como unas ocho horas. Ocho, nueve horas. Vamos hasta un lugar que se llama... Jordan. Jordan en Utah. Y en Mexicali el GPS nos marcaba once horas. Ocho horas y media, ¿no? Sí, más o menos. Pues apenas llevamos tres. Pero llevamos muy buen tiempo todavía. Para no llegar despertando gente porque vamos a llegar como a las cinco de la mañana. Pero pues, amigos, vamos a comer. Si ustedes están desayunando, comiendo o cenando. Buen provecho. Así es, amigos. Nos vemos ahorita que agarremos caminito. ¡Gracias! 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 Amigos, nos acaba de dar la luz del día nuevamente. Oficialmente ya tenemos 24 horas sin dormir. Ya tenemos 11 horas de camino. Ya estamos en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Estamos a una hora de llegar a nuestro destino. Una hora. Todavía falta una hora. Aquí ya vamos camine y camine, como decía mi mamá. Camine, camine, camine y camine. Este, pero ya falta poquito. Estamos a 13 grados centígrados. Entonces, está haciendo como que frijito. Está haciendo frío. Este, ahorita que pasamos por algún lugar. Este, no me acuerdo el nombre, pero era como en las montañas. De repente dio el bajón a 5 grados. Y yo, ching, dije. Y traemos pura ropa de short y cosas así. Entonces, dije, valiendo chichis de gallina. Pero, no, ahorita como que ya se empieza a subir un poquito. La tía baja un grado más. Estamos a 12. Como que la temperatura sube y baja. Estamos en las montañas todavía, ¿no? Sí, todavía. Entonces, este, pues está chilo. Lo que hemos visto hasta ahorita de... Realmente ya lo que es Utah lo recorrimos en la noche. Apenas ahorita que va amaneciendo es como que vamos viendo cómo está Utah. Ahorita vamos a voltear la cámara para que mire. Si me gusta, fíjate. ¿Te gusta lo que has visto hasta ahorita? Sí, está muy bonito. Está bien chilo. Está como algo diferente que, pues, no conocíamos, ¿no? Y, pues, la emoción y todo el show de un nuevo lugar para conocer y que ustedes vienen con nosotros. Así es, amigos. Empezamos en California. Luego cruzamos a Nevada. Regresamos un pedacito a Arizona. Y luego ya entramos a Utah. Este, ya tenemos un buen rato aquí en el estado de Utah. La camioneta, pero al lugar donde vamos, pues, está un poquito retirado. Pero ya falta poquito. La camioneta ya trae el vidrio de enfrente. Todo lleno de... Todo lleno de los mosquitos que se van estampando en la... En el camino y, este, lo traíamos bien limpio. Pero, pues, bueno. Ahorita todavía no hay nada que ver. Solamente las montañas y así. Ahorita quedamos entrando a la ciudad. Les grabamos un poquito. ¡Gracias! 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 Amigos, miren nada más. Ya llegamos. ¡Ay, señor! Estamos totalmente agotados con unas ojerotas. Pero todo esto va a valer la pena. Amigos, recuerden que nosotros estamos ahorita en el estado de Utah. En Estados Unidos de Norteamérica. Amigos, un dato importante de aquí de Utah. Es que Utah fue fundado el 4 de enero de 1896. Algo que me llama muchísimo la atención desde que veníamos llegando. Ya había escuchado y quizás había leído en algún lugar. Inclusive en películas, mire. Que la mayoría de la población aquí son muy conservadores. Es un estado mormón. Es un estado mormón. Son muy conservadores. A lo largo de los años después de que fue fundado. Este, por algunos muchos años, aproximadamente entre el 90 y el 95 por ciento de la población pertenecía a la iglesia de los mormones. Conforme fue creciendo las culturas y todo lo que es la migración y todo esto, pues se fue haciendo diversidad de culturas. Entonces, ya como que se fueron haciendo como otras religiones, ¿no? Como la católica, cristianos, testigos de Jehová. Y pues, sí, la mayoría de aquí de Utah, pues sí domina lo que es este, lo que son los mormones. Así es, amigos. De camino, desde que entramos a Utah, nos hemos estado percatando de que, como Mexicali y los Oxos. Aquí también hay muchísimas, muchísimas iglesias, este, no sé, en un residencial o en un, o en un, este, determinado perímetro puede haber hasta tres, cuatro templos. Eso es algo bien interesante. Y otro dato que también está bien interesante aquí, amigos. Son, no voy a decir estrictos, pero sé muchas regulaciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes son que les gustan mucho el chupe, este, no te venden como que, no sé, a lo mejor como en Mexicali, ¿no? Que vamos, si nos compramos, este, seis, docecitos, pues para pasarla rico con los amigos el fin de semana. Aquí no se puede, este, tienes que ir específicamente a lo que son tiendas departamentales grandes. Por ahí una persona dijo una tienda de convivencia, este, tiene que ser de ese tipo de tiendas. Y si tú vas a algún lugar, a un restaurante o algo así, y quieres echarte algunos tragos, forzosamente tienes que consumir un alimento para que te puedan vender bebidas. Entonces, eso yo creo que también va bien porque, pues, va por parte de la seguridad de aquí, de, del estado de Utah. Y otra cosa bien importante, amigos, nosotros habíamos estado posponiendo muchísimo el venir aquí a Utah. Y les vamos a decir, ¿por qué? Por el clima. Es muy incierto aquí el, el, es casi, casi como si fuera Mexicali, ¿no? Que un día hace frío. Muy extremo. Y al siguiente día hace calor y el para la noche se pone frío y luego empieza a nevar. Entonces, toda esa parte está bien curada aquí en Utah. Este, este año, exactamente lo que es el año pasado a este año, el invierno duró como cinco meses. Entonces, duró muchísimo. Buenísimo, estuve leyendo que la primavera entró hasta finales de abril porque, pues, fue cuando ya se quitó el, el, lo que es el invierno. Hace unas nevadas, pero macizas aquí en, en, en Utah. Y yo le saco mucho a eso. Una, porque me da miedo como la carretera que esté nevada. Y dos, que soy bien frío lento. Entonces, por esa parte es que le había estado sacando la vueltita. Y nos esperamos hasta que estuviera el clima así como más rico, más calorcito, pues, para estar aquí. Y echarle una vueltita a Sara Juana y a mis tíos, a mis primas y a mis niños que tengo por ahí, que ya nos vamos a llevar, ¿no es cierto? Y este, ¿qué les iba a decir? Ah, les decía que también el clima aquí en Utah es como que, perdón, está medio raro. Pero es el lugar perfecto para ver el ejemplo real de lo que es una inversión térmica. Específicamente el estado de Utah se caracteriza mucho por tener una inversión térmica. Por la, les vamos a dejar por aquí lo que es, aquí está, miren, lo que es inversión térmica. Aquí es el ejemplo muy claro de lo que viene siendo eso. Es como si fuera el asfalto, la ciudad, y luego viene lo que es como la atmósfera y está como un sanduichito. Entonces, todo lo que está en medio es lo que se forma. Exactamente, ya sea contaminación, frío, bla, bla, bla. Todo eso es el ejemplo de cómo se puede ver y vivir la inversión térmica aquí en Utah, amigos. Así es, amigos. Y eso fue Información que cura. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos de Camino de Mexicali aquí a Utah. No se pierdan los próximos videos porque van a ser bien chilos. Les vamos a dejar unos videitos de lo que vayamos a hacer aquí. Antes que se me olvide. Amigos, por ahí van a ver en nuestras redes sociales y pues va a ir por adelantado, ¿no? Pero por ahí nos han puesto varias veces, donde hay foto, hay video. Entonces, pues así va a ser, donde hay foto, hay video. Así es que esperen esos videitos. Así es, amigos. Y pues si les gustó este videito, amigos, regálenos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos videos que estemos haciendo para ustedes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.